Hola que tal, Zenora aquí con otro video de Retro Gaming Esta vez para continuar con The Legend of Zelda Ahora si vamos a terminar el Dungeon Vamos a darle pues Tenemos que eliminar a estos güeyes si o si Vamos a quedar nos quedan 3 Dame bombas por favor Of course, ahora si me dan corazones Es que te digo, tengo que farmear bombas Ahora si me dan corazones Ahora si me están dando corazones Vale, necesito bombas Esta bien que me den corazones para que pueda disparar mis Mis espadas Ay no me dan bombas ahora Por supuesto que no, porque me habrían de dar bombas Ha, mi ultimo me da eso Por supuesto, por supuesto Me eliminaste primero porque me da miedo Vamos a agarrar corazón de una vez Listo, eliminado Y siguen sin darme bombas Aquí es donde me tienen que dar bombas Nel Nel Últense por ahí Sigan sin darme bombas ¿Cómo está posible? Ya me vienen hasta el boss Sigan sin darme bombas ¿Cómo está posible? ¿Cómo está posible? No manches Ya estoy entero Oh pues, ¿qué te digo? O sea, yo sé que no le puedo hacer nada al boss Sé que no le puedo hacer nada al boss No hay forma Nada más, nada más gasté un poco de corazones aquí Al menos que estos güeyes me daban bombas Para que yo, ups Para que yo explotara por aquí Creo, porque ya tengo el mapa Ya debería haber todas las habitaciones Ya no me están dando bombas Ya no me están dando bombas ¿Es un sueño? ¿Es un sueño? Ah, otra vez Voy a explorar nada más Por si las dudas No, no hay nada No hay nada Me quedé con dos bombas Ah, Dios mío Dios mío, ¿eh? Este me está Cormando la paciencia Oh, se respawnearon Se respawnearon Perfecto Seis, seis bombas Seis bombas Muy bien No, no es para acá, va Es por acá No, necesitamos respawnear Digo Restaurar un poco nuestros corazones Y listo Perfecto Un corazón Ay, güey Oh, perfecto Ya estamos listos Para los Dark Nautes Ya estamos listos Para los Dark Nautes Ahora sí Bombas Estamos con las bombas Vamos Vamos, vamos Boom Muerto uno Ganó exactamente Vamos, muerte Ya no se muere Listo, eliminado Justamente Y otra Otra Fairy Vamos a ver Sí Con el boomerang nuevo Sí Sí se pueden stunear Estos güeyes Uy, güey Uy, güey Son demasiados Desde lejitos Desde lejitos No hay por qué acercarse No dieron nada Perfecto Quiero ver si los puedo No, no los puedo stunear Uy, güey Uy, güey Casi pierdo mi espada Casi pierdo la espada Maximus Uy, güey Ja Ah, Dios mío Hay que perseguir a uno Nada más Hay que estar persiguiendo a uno No hay por qué acer Oh, Dios mío No hay que ser el malo Estos güeyes me quitan tanto tiempo Pero quiero tener La espada maestra justamente Para los otros güeyes también Ah, ¿por qué te volteas? Justamente Uy, uy Estos vatos Dejen de perseguirme Uy, uy Ay, otro menos Uy, uy Ah Bien, otro menos Nada más dos Nada más uno Ah, listo Ah, ¿no puedo moverse tampoco? Pese que podía mover cualquiera Pero no, aparece nada más esta Ah, desmío Ay, güey Uy, güey Ya me dio miedo Oh no, mi batería está acabando Muere, feliz No quiero que me hagas daño Primero voy para abajo Vamos a ver qué hay aquí Tienen que ser dos habitaciones Me da miedo hasta moverme Me da miedo hasta moverme Tiene que haber un hueco Tiene que haber un hueco Sí, ahí está el hueco Vale Y nos dice ¿Qué nos dices? I bet you had like I bet you had like to have more bombs What? ¿Será una expansión de bombas? Ah, pero tengo dinero, güey Oye, pero ¿Es para acá hay un hueco? No sé qué pedo No sé qué pedo Ah, pues aquí vamos Aquí vamos No tenemos tanto No tenemos tanto Bien, uno menos No, no No Ya, con esto ya Se empieza a hacer Todo más difícil Muerto Uy, güey Uy, güey No me peguen, por favor ¿Qué es este güey, no? ¡Oh! ¡No! Estabas muerto Prácticamente Ay, güey ¡Chin! Me tengo que pegar Necesito que me des un corazón Ay, güey Estoy demasiado nervioso ¡Oh! 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 Creo que este güey ya va a morir ¡Ay, güey! ¡Doblaste justamente! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Estuve jugando yo un poco aparte Para no tener que estar, pues bueno Yendo una y otra vez al mismo lugar Así que, pues vamos a continuarle Justamente en este Uy, ya está muerto, ¿no? Sí, tenemos Sí, tenemos todo Vale ¡Listo! Eliminado Ahora sí, nada más empujamos ¡Perfecto! Vamos para acá ¡Uh! ¡Flauta! La flauta Para convocar al dragón Vamos a ver Supongo que con esto Ya podemos matar al vato Supongo que con esto Ya podemos matar al vato Vamos de regreso Los spawnean ¡Perfecto! Vamos a ver No, sí Ya voy a poder bajar Pero no me deja bajar O sea, sí me deja ir hacia los lados Con las flechas Pero no me deja bajar ¡Oh! ¡Ah, Dios mío! ¿Saben cómo es? Seguir con las flechas Seguir con las flechas Así es para poderlo equipar Ah, vale Vale, pues bueno Vamos a buscar A ver qué podemos hacer En las otras habitaciones Porque supongo que con esto Podemos hacer algo Vale Y también ya podemos Enseñar El Vamos a ver qué hace Ok, no hizo nada Muere Muere Vale Vale Eh, pues vale Vamos a ver Si aquí es Podemos hacer algo ¿Puedes tener más bombas? ¡Uy, güey! ¡Perdón! ¡Perdón, viejo! ¡Perdón! ¡Cálmate! Vale, ya, güey, pues, viejo Necesitamos 17 rupías más Para poder hacer esto Pero bueno Supongo que es una expansión De bombas Pongo Pues bueno Vámonos de regreso ¡Uy, güey! Vamos a equipar El boomerang Es más fácil Matarlos así ¡Uy, güey! Vamos a ver si esto Los mata Estoy tratando de siempre Usar la flauta A ver qué pasa No pasa nada No pasa nada No pasa nada En ningún lado L, L Ay, güey Estos vatos Estos vatos Estos Que nada más Me persiguen Déjenme salir Espera ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo abro esta puerta? No me digas que tengo que matar A esos vatos también Ay, güey Porque ya sé que matando A estos vatos No se abre la puerta Exactamente ¿What? ¿Tanto me hizo daño? ¿Esto me hizo daño? ¿Estaba entero? ¿Estaba entero? Bueno, ya Ya morí Más fácil Es más fácil así De plano es más fácil morir Que Que seguirle Pues bueno, ahora sí Bámonos directo al boss Espero que con esta cosa Lo podamos matar Sigue preguntándome ¿Qué chingados voy a matar con esto? Gracias por corazón Vámonos Espero que no sea un ítem Que nada más se use Una Única vez Y listo Es clásico que pase eso Un objeto Que nada más se use Una sola vez Bien, rupías No creo que me golpee ¿Se quedas ahí? Perfecto para mí Vamos Vámonos 89 rupías Uy, güey Hijo Pfff จะ Pfff Vamos a ver si mata a los conejos con esto Yo tampoco Ya se que los conejos se maten con flechas para que les sigo pegando A ver déjeme cambiar para las flechas porque aquí vamos a necesitar flechas Me encanta que no pueda subir Oh boy Boom Adios Esperen, esperen, ahora si Vamos, espero que se sirva Vientos Y así yo dije ¿Por qué? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Vamos, vamos, ya muérete Yes Listo Vámonos Vámonos GG Listo, ahora sí Uff Ay wey Ay wey Ah Me asusto Pues bueno, no sé si sea recomendable agarrar la expansión de bombas ¿Ustedes qué dicen? ¿Las agarramos? ¿No las agarramos? Estamos a nada más 8 rupías de poder tener esa expansión Y bueno, yo creo que en el siguiente capítulo vamos a buscar ahora sí a la vieja que le tenemos que entregar el pergamino Ya que ahora sí ya sé cómo seleccionar el pergamino, nada más era hacia un lado, no es hacia arriba ni hacia abajo Y luego buscaremos otra vez el templo número 6 que creo que estaba del lado izquierdo del mapa me parece Pero bueno, muchas gracias por ver este video, recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye No olviden suscribirse al canal